Entre varios gritos y apoyo por parte del grupo de partidarios, Gustavo Baroja llegó hasta la sede de la central de su campaña, luego de conceder entrevistas en varios medios de comunicación. Sobre el futuro de la prefectura de Pichincha aseguró que continuará trabajando con el mismo equipo de colaboradores, que lo han acompañado en el último año. Los que han trabajado correctamente y obviamente han cumplido con todos los objetivos, nosotros seguiremos con la planilla, no vamos a modificar ni vamos a alterar la planilla de colaboradores que tenemos en el gobierno de la provincia de Pichincha. El prefecto reelecto ve con optimismo el futuro de la provincia, pues según dice, se cristaliza en la realización de los grandes megaproyectos. Si estamos hablando del Toachi Platón, estamos hablando del Tigre, Proyecto Palmira, que entre ellos aportan cerca de 500 megas al sistema interconectado, eso es aporte al cambio de la matriz energética. Tenemos igualmente lo que es el canal de Diego Cayame Pedro Moncayo, este año estará funcionando. Baroja adelantó que espera que exista un entendimiento con el nuevo alcalde de la capital, Mauricio Rodas. He oído hace un poco más de una hora al señor Rodas señalar que él quiere trabajar coordinadamente con la presidencia de la república y con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Si esa es una disposición, obviamente nosotros, como lo hemos hecho con todas las alcaldes de la provincia de Pichincha, trabajaremos en vías, convenios de concurrencia, convenios interinstitucionales que nos permitan unir esfuerzos en este proceso de anticonformación de la provincia. Al final, Baroja se dio tiempo para festejar unos minutos del triunfo con sus colaboradores. Gustavo Baroja es prefecto de Pichincha desde julio de 2006. Alejandra Basantes de Ecuador TV.